hola amigos internautas de todo el mundo aficionados del bricolaje en esta ocasión voy a colocar un apagador de paso en esta extensión extensión con un socket y pues está este apagador de paso lo podemos utilizar para pues para las lámparas de buró o simplemente si queremos prender y apagar desde desde un otro lugar más o sea para no desconectar la clavija podemos utilizar este apagador y pues bien comenzamos yo compré esta esta extensión con socket y aquí donde lo voy a colocar la donde voy a colocar el apagador de paso y para eso voy a cerciorarme de de que este socket esté esté bien seguro vamos a abrirlo y veo que es seguro aunque yo por seguridad voy a hacer lo que sea hacer ponerle su su nudo hacerle su nudo su nudo de seguridad pero bueno aunque esto lo voy a hacer para para reafirmar lo que ya ya había hecho los nudos de de seguridad y esto es lo siguiente los ojillos pasaron pasaron la punta por aquí adelante se forma un ojillo en la otra formamos otro ojillo pero pasamos por por atrás y lo y lo metemos en la otra en el otro ojillo y ya quedó ya quedó mi nudo de seguridad ahora vamos a enroscar como había dicho esto hay que enroscarlos en el sentido en que vamos a apretar los tornillos el cable lo enredamos en el sentido en que vamos a atornillar es decir a la derecha bueno continuamos y ya quedó este aunque se veía que estaba seguro pero pues yo yo prefiero asegurarme más y con este nudo lo logro ya está mi nudo mi socket y ahora sí con toda seguridad por ojalá y nunca se va a desenredar desatornilla desatornilla bueno cerramos como les digo este 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 apagador de paso lo podemos utilizar en las lámparas cuando vamos a reemplazar el cable de alguna lámpara de buró pues este es el ideal ya ya el lugar donde el lugar a la distancia donde pongamos el cable ya va a ser de acuerdo a las necesidades que tengamos o o simplemente donde intercambiamos intercambiemos un un apagador de una lámpara que ya tengamos pues como les digo si vamos a reemplazar todo el cable pues el apagador lo podemos poner en el lugar que más que más nos acomode que más cómodo podamos usarlo y bueno a continuación yo más o menos lo voy a dejar como a medio metro como a medio metro lo voy a poner y para eso bueno primero vamos a ver el sistema del del apagador de paso lo que es el apagador o interruptor lo que hace es interrumpir la la corriente para que no para que no se se cierre el circuito o para que se cierre esto es el el apagador el apagador de paso como cualquier interruptor dos solamente dos dos polos donde cierra por acá adentro el sistema cierra abre abre y cierra abre y cierra esto es lo que hace una palanca acá adentro que abre y cierra el circuito abre y cierra el circuito entonces como había dicho medio metro más o menos voy a separar el cable voy a separar el cable separado el cable como les digo hay que hacer esto cuando usamos navaja hay que hacerlo con cuidado atentos a lo que estamos haciendo atentos seguros y con calma con eso es suficiente separamos los cables separamos y ahora solo una solo una de las dos líneas vamos a cortar una de las dos líneas cual pues cualquiera cualquiera va a ser va a ser lo mismo se supone que deberíamos de cortar la que es la que es positiva la que lleva la corriente positiva pero como la clavija a veces la vamos a conectar de una manera y si la conectamos de otra manera pues cambia la polaridad pero pues igual de igual manera va a prender el foco entonces vamos a cortar solo una línea que es la que va a interrumpir el paso es la que va a interrumpir el paso del circuito la circulación del circuito llega regresa ok vamos a pelar el cable pelamos la otra punta y listo ahora este sistema de ahorcador que es muy práctico nada más meter el cable y apretar ahorcar entonces se supone que que la pata del medio es la que lleva la corriente positiva y esta es la continuación bueno entonces si acá está la clavija si de este lado está la clavija de este lado voy a poner el cable y aquí la continuación y ya quedó bueno creo que había quedado pero no no lo agarró tengo que hacer más grueso este porque creo que está muy delgado y no lo alcanzó a apretar bueno voy a pelar un poco más y lo que voy a hacer es que voy para que quede un poco más grueso y lo alcance a agarrar el tornillo que no lo agarró voy a doblarlo así se engruesa un poco más el polo y aunque aunque el cable se vea delgado pero es suficiente para para encender un foco la el consumo no es no es tanto para para que lleve el cable más grueso a ver a ver si queda ya está más grueso más gruesa la punta emitemos atornillamos qué bueno que se salió ahorita y no cuando ya lo hubiera cerrado ahí está ya quedó entonces ahora sí el sistema es que la corriente entra por aquí por lo positivo entra entra por aquí llega aquí y acá se junta con la con el negativo cierra circuito pero como es una como el foco es una resistencia ahí se queda ahí se queda funcionando vamos a ver entonces aquí debe de estar cortado lo que sería esto es una palanca que está acá adentro nada más lo que hace es esto pero obviamente no lo vamos a hacer con el con el desarmador lo vamos a hacer con la palanca o el botón de encendido y apagado pero prácticamente adentro donde donde hace es esto una palanca por dentro entonces como pueden ver lo que se corta nada más muy importante nada más vamos a cortar una línea la otra la vamos a dejar libre y pues ya creo que eso eso sería todo ya nada más faltaría voy a desconectar para no darme un toquecito tan temprano y ya lo único que sería pues tapar nuestra tapar nuestro interruptor de paso nosotros son interruptores hay interruptores de sobreponer o interruptores interruptores para empotrar pero pero esta es un interruptor de paso y como les digo esto lo podemos utilizar para reemplazar cable de las lámparas de buró que ya estén que ya no estén funcionando o simplemente intercambiar el apagador que ya no esté funcionando intercambiarlo bueno que cuando uno lo intercambia pues ahí ve como lo quita y como lo vuelve a poner pero esto es para pues es un interruptor y así se arma cualquier interruptor entonces amigos esto ya ya quedó tenemos nuestra lámpara controlada con un apagador de paso y bien amigos pues por el momento esto fue todo espero que el ferretruco sea de utilidad y si a alguien le y si a alguien le sirvió ya cumplí con mi objetivo cuídense mucho en cualquier lugar que estén nos vemos en internet hasta la vista bye bye